El alma va a irme, dime, dime tú en el cabrín El alma va a vivir, me chidime, tiene el javerin Son una bandida pero tu a son piquita El alma va a vivir, me chidime, tiene el javerin El alma va a vivir, me chidime, tiene el javerin El alma va a vivir, me chidime, tiene el javerin Ella sabe que esta bien rica Bailando siempre El alma, el alma va a vivir, me chidime, con la pelota Son una bandida pero todas son piquis, te están buscando que le dejen pué el chiqui Te están buscando que le dejen pué el chiqui